Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Es jueves 11 de febrero y estas son las noticias. Ana Belábalos anuncia que la senadora Minerva Hernández Ramos será la coordinadora general de su campaña al gobierno del estado. Se concreta la adopción internacional de una adolescente entre México y Austria. Sandra Chávez, presidenta del DIF estatal, atestigó el proceso. Exhorta protección civil estatal a continuar denunciando eventos sociales y establecimientos que incumplan las medidas sanitarias para contener contagios de COVID-19. En los deportes, Tigres aseguraría una bolsa económica de 5 millones de dólares si gana la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich. En información nacional, soy partidario de que no se regule lo relacionado a medios, afirma el presidente López Obrador. Y en el mundo, la revisión de actas con novedades definirá el segundo lugar de la segunda vuelta en Ecuador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. La invitación que siempre le hacemos es a que nos acompañe. Quédese con nosotros porque todo el equipo le hemos preparado la mejor información de Tlaxcala, México y el mundo. Acompáñenos a través de Tlaxcala Televisión. Saludo, por supuesto, a quienes ya nos están sintonizando y también a quienes nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ya está a su disposición nuestras redes sociales. Recuerde usted que a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, nos puede hacer llegar todos y cada uno de sus comentarios. Vámonos de inmediato a las noticias. ¿Qué le parece? Ayer, en un acto virtual, Anabel Ávalos, aspirante a la Primera Magistratura del Estado, anunció que la senadora Minerva Hernández Ramos será la coordinadora general de su campaña. La aspirante de la coalición unidos por Tlaxcala a la gubernatura del Estado, Anabel Ávalos en Pualteca, anunció que la senadora de la República, Minerva Hernández Ramos, será la coordinadora general de su campaña y destacó que este acuerdo de unidad es el que necesita Tlaxcala para crecer y prosperar. Hoy es un día muy importante para unidos por Tlaxcala. Hoy quiero decirles que la unidad es ese gran proyecto para Tlaxcala, el proyecto que Tlaxcala necesita. Nuestro Estado necesita de esa unidad para crecer y prosperar. Somos herederos de una tradición histórica que demuestra su valía. En esa unidad descansa la valía y la fortaleza de nuestro querido pueblo. Ávalos en Pualteca reconoció el trabajo y trayectoria política de Hernández Ramos, definiéndola como una mujer comprometida con su Estado, en tanto que la senadora de extracción panista hizo patente su compromiso de sumarse a favor de la virtual candidata a la Primera Magistratura del Estado. Por eso, esta mañana, hago público mi compromiso y entrega para los tiempos que están por venir. Estimada Anabel, tienes en mí a una aliada incondicional para impulsar el progreso de Tlaxcala. Creo en las alianzas políticas como un instrumento de cohesión y de concreción de expectativas, de afinidad con las exigencias de las y los tlaxcaltecas. Ante los dirigentes del PAN, PRI, PRD, Partido Socialista y Alianza Ciudadana que integran la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ávalos también dio a conocer que a partir de esta fecha la frase, hashtag, ni un paso atrás, la acompañará de manera permanente. Posteriormente, en redes sociales, Ávalos en Pualteca publicó, agradezco a la senadora Minerva Hernández, amiga, mujer de trayectoria y talento, la suma de su experiencia al proyecto de unidad en Tlaxcala, a trabajar en pro del futuro del Estado, bienvenida. Mientras que Minerva Hernández hizo lo propio al comunicar, esta mañana me sumé con firmeza como coordinadora de Anabel Ávalos, virtual candidata por la coalición Unidos por Tlaxcala, vamos con paso firme por un mejor Estado. Aán Morales, Ahora Noticias. Vamos a otras cosas. Durante una sesión virtual, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, atestigó el primer proceso de adopción internacional entre México y Austria. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, atestigó el primer proceso de adopción internacional entre México y Austria, que concluyó satisfactoriamente en favor de una adolescente resultado de la coordinación entre el gobierno del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Austria. Al encabezar la 42ª sesión extraordinaria del Comité Técnico de Adopciones del DIF estatal, Sandra Chávez reconoció el compromiso y voluntad de todas las instancias y del personal involucrado. Sin el trabajo de todos y cada uno de nosotros, los que hoy estamos aquí, yo estoy segura que esto no se hubiera logrado. Pero gracias a que todos estamos en la misma sintonía, es que el día de hoy podemos celebrar este día tan especial para Tlaxcala, para México y para Austria. Durante la sesión que se desarrolló de manera virtual, Chávez Ruelas destacó la importancia de concluir este proceso de manera exitosa. Hoy es especial porque se concreta, como ya lo han dicho varias de las personas que hoy están aquí, el primer proceso de adopción internacional en la historia de México y Austria. Siempre realizado en el marco de la Convención de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Sandra Chávez hizo un llamado a los presentes a continuar la consolidación de las labores administrativas y judiciales que permiten que niñas, niños y adolescentes en acogimiento familiar cuenten con la protección necesaria y la garantía de su derecho a vivir en familia. En su oportunidad, el Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, Oliver Castañeda Correa, reconoció así la labor del DIF estatal. Felicito al Estado de Tlaxcala y hago extensiva la felicitación que nuestra titular del Sistema Nacional DIF ha hecho también, ya que diariamente mantiene su objetivo primordial para restituir el derecho a vivir en familia de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial, al realizar las acciones necesarias para restituir el derecho a vivir en familia con apego estricto al marco legal vigente. En tanto, Johans Irchik, representante de la Embajada de Austria en México, subrayó las facilidades otorgadas por el Gobierno del Estado para materializar este proceso de adopción. Agradezco a las autoridades de Tlaxcala por la excelente atención y manejo. A pesar de la distancia geográfica, México y Austria están unidos por relaciones históricas, culturales y económicas muy diversas. Asimismo, Leticia Maki Teramoto Sakamoto, directora general de protección a mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo un reconocimiento público al DIF estatal por el trabajo que realiza para garantizar el derecho de adolescentes a vivir en familia. Como parte de la sesión, el Comité Técnico de Adopciones detalló el informe del proceso de adopción internacional e integración definitiva que se realizó entre el adolescente y sus padres. Cabe señalar que esta adopción internacional concluida cumplió con todos los requisitos y trámites correspondientes, como son la expedición de acta de nacimiento nueva, resolución de sentencia, certificación del proceso de adopción internacional por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. Asimismo, el DIF estatal, en acompañamiento con el DIF nacional y en cooperación con el Gobierno de Austria, dará seguimiento post-adoptivo de manera semestral a la adolescente por un periodo de tres años. Con información de la redacción, ahora noticias. Vamos a la información nacional. Soy partidario de que no se regule lo relacionado a medios, afirma el presidente López Obrador. Luego de que el senador Ricardo Monreal aplazara tras semana su iniciativa de regulación de redes sociales para su análisis, el presidente Ernest Manuel López Obrador manifestó que está en contra de la censura en estas plataformas electrónicas y cuestionó a los dueños de estas. El mandatario reconoció que el legislador morenista está en su derecho de elaborar y presentar iniciativas de ley para que, por medio de un debate, puedan ser aprobadas. En medio de la polémica que ha causado la iniciativa, López Obrador aclaró que está en contra de la censura en los espacios electrónicos, como sucedió con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la suspensión de su cuenta de Twitter por parte de la empresa. Por el delito de tortura, el juez segundo de distrito en materia penal con residencia en Cancún, Quintana Roo, dictó auto de formal prisión en contra del exgobernador de Puebla, Mario N. Dicha determinación se da después de que agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutaron en la colonia Cumbres de Figueroa, de Acapulco, Guerrero, una orden de aprehensión en su contra por hechos sucedidos en el año 2005, cuando Mario N, en su carácter de servidor público del Estado de Puebla, ya solicitó de un tercero, probablemente instruyó a subordinados dentro de la estructura del poder del Estado, castigar física y psicológicamente a la periodista Lidia Cacho, derivado de su actividad periodística. Y ante la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado ha brindado más de 24 mil consultas a través del programa de salud mental. La Secretaría de Salud en Tlaxcala ha brindado 24 mil 500 consultas a través del programa de salud mental para atender distintos trastornos psicológicos y problemáticas que la población ha presentado derivado de la pandemia de COVID-19. Así lo informó la psicóloga de la Coordinación de Salud Mental, Rocío Silvestre. A partir del mes de abril, empezamos a diseñar un programa para la atención por estrés o por cualquier otra complicación que se deriva de la pandemia. Entonces desarrollamos, junto con el programa de atención a las adicciones y el programa de violencia, una estrategia para la atención al personal de salud, a la población en general y a nuestros pacientes que ya estaban siendo atendidos. Esta estrategia se llama Prevención y Atención de la Salud Mental ante la Pandemia COVID-19. Los Centros Integrales de Salud Mental, ubicados en Apisaco y Zompantepec, además de los Centros de Salud Urbano de Tlaxcala, Aguamantla y Cheutempan, cuentan con este servicio, cuya atención es la siguiente. Consiste pues en una entrevista inicial, los especialistas en psicología determinan o identifican la necesidad de la población o del paciente que acude y en base a eso hacen su plan de trabajo en las unidades. En el servicio de atención psicológica lo que estamos brindando es primeros auxilios psicológicos, contención, manejo por duelo. Generalmente estamos recibiendo llamadas de personas que están presentando estrés derivado de la pandemia, miedo a volverse a contagiar. A través de las líneas telefónicas de emergencia se ofrecen servicios integrales de apoyo para prevenir problemas de depresión y ansiedad en distintos días y horarios y una adicional para atender situaciones por maltrato infantil. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Es momento de una pausa, quédese con nosotros, acompáñenos, mire, solo son unos cuantos minutitos de esta breve pausa. Le recuerdo que puede usted hacernos llegar todos y cada uno de sus comentarios a través de nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto le vamos a saludar. No se vaya, regresamos. Ahora le informo que la CESA difunde a través de redes sociales temas de interés para prevenir adicciones en tiempos de pandemia. La Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado promueve en redes sociales temas de interés para prevenir entre la población adicciones ante la pandemia de COVID-19. En redes sociales, la Unidad de Guamantla difundió el tema La Epidemia del Consumo del Alcohol en la Crisis del COVID-19, que busca concientizar e informar a la sociedad sobre los daños que provoca el consumo de alcohol. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos. Las tasas de ansiedad, depresión, estrés, temor y aburrimiento han causado el consumo de alcohol excesivo. Con el apoyo de la Comunidad Internacional de Alcohólicos Anónimos y personal del área de psicología de esta unidad, se difunden también recomendaciones. 1. Manejo y control de emociones. Trata de tomarte un espacio para poder identificar qué es lo que te está pasando y qué es lo que te está sucediendo y poder tomar decisiones asertivas y conscientes. 2. Es importante que realices actividades recreativas que te permitan sentirte relajado y contento. 3. Evita reuniones que conlleven el consumo de alcohol. Además, los especialistas exhortan a la población a realizar ejercicio, comer y dormir bien, usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente y mantener la sana distancia para prevenir contagios de COVID-19. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Y ahora es momento del pronóstico del clima con mi compañera Susan Munguía. Este jueves 11 de febrero, el Frente Frío número 35 se desplazará lentamente sobre el noreste del país. Continuará interactuando con un canal de baja presión provocando lluvias y vientos fuertes, con descargas eléctricas, caída de granizo y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por su parte, un canal de baja presión mantendrá la probabilidad de lluvias con tormentas sobre el oriente y sureste de México. Para el estado de Tlaxcala se pronostica una temperatura máxima de 23 grados, con cielo mayormente soleado y valores mínimos de 6 para esta mañana. Intervalos nubosos se esperan este día en Calpulalpan y la región poniente, con valores que alcanzarán los 19 grados. En Guamantla y el oriente del territorio, la temperatura máxima será de 21 grados, con valores mínimos de hasta 4. Prevalece en esta región cielo nublado. El centro de la entidad presenta intervalos nubosos la mayor parte del día. El termómetro alcanzará los 22 grados. La Coordinación Estatal de Protección Civil pide a la población seguir reportando reuniones sociales y establecimientos que no cumplan con las medidas sanitarias. El Coordinador Estatal de Protección Civil, José Antonio Ramírez Hernández, invitó a la población a continuar reportando reuniones sociales, actividades masivas y establecimientos que no cumplan con las medidas sanitarias ante el COVID-19. Esta cultura de la denuncia la hemos hecho cada día más grande y ya la gente ya habla, incluso es una denuncia anónima, únicamente llegamos y asistimos con el número que nos da. Tenemos que cerrar ese reporte, entonces ese nos fundamenta la participación y la actuación de cada uno de nosotros dentro de nuestras facultades. Entonces lo que queremos es cortar esa cadena de contagios para que posteriormente podamos seguir reactivando las actividades, tanto económicas, ampliar los horarios, que ya haya mayor movilidad. El funcionario estatal reconoció el trabajo y participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Los municipios están muy atentos, la coordinación que existe con los coordinadores municipales ha sido muy buena. Ellos andan desde sus patrullajes, así como la policía municipal, andan los patrullajes para detectar cualquier manteado o cualquier instalación de alguna fiesta. Si son menos de 50 personas, ellos los están desarticulando. Si existiese más o alguna resistencia, pues es cuando piden y solicitan el apoyo del staff. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Y este 11 de febrero, la editorial Quintanilla celebra su décimo aniversario. Tlaxcala ha sido partícipe en varias de sus publicaciones. La editorial Quintanilla celebra este 11 de febrero su décimo aniversario, trayectoria en la que el estado de Tlaxcala ha formado parte importante, señaló su directora, Dolores Quintanilla. Tenemos en nuestro aberto más de 500 producciones que hemos sacado y entre las cuales está un libro maravilloso que se llama Haciendas de Tlaxcala, que en 2015 tuvimos la fortuna de empezar a trabajar en ese estado tan, de veras, con un patrimonio cultural y con una belleza indiscutible que es Tlaxcala. En ese momento también nos tocó el doctor, el doctor Mena, nos hizo favor, él era el secretario de turismo, de revisar el libro, de darnos también conseguir permisos y todo esto. Hizo sus observaciones, se cambiaron algunas fotografías y fue muy oportuna su intervención. Además de las Haciendas Pulqueras y Ganaderas, que son las protagonistas del primer libro de Tlaxcala editado por Quintanilla Ediciones, actualmente existe una recopilación de la historia que hace referencia a la colonización del norte del país, denominada 400 familias, de Tlaxcala a Saltillo, escrita por Gabriela Conde Moreno, que en breve se publicará. Tenemos una obra terminada y lista sobre las cuatro cintas familias, muy bien documentada y escrita por una tlaxcala. Hicimos también otro libro de los ferrocarriles de Tlaxcala, también con Toño y con Asiva Betano, que es un fotógrafo maravilloso que tienen ustedes allí en Tlaxcala. Dolores Quintanilla destacó que Quintanilla Ediciones trabaja para distribuir e-books y próximamente libros digitales. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vámonos de manera inmediata a la información deportiva. Dentro de unas horas el equipo de Tigres estará enfrentando al Bayern en la final del Mundial de Clubes. Tigres no solo se busca hacer historia, sino también llevarse un buen recurso económico porque la bolsa que en caso de ganar, los felinos estarían llevando 5 millones de dólares. Tigres tiene una cita con la historia cuando se enfrente al Bayern Múnich en el Mundial de Clubes, donde podría sumar un millonario premio si logra quedarse con el título, ya que el ganador tiene asegurada una remuneración económica de 5 millones de dólares. El cuadro felino que ya firmó la mejor actuación de un equipo de la Liga MX y de la CONCACAF en el torneo, ya tiene asegurado al menos el segundo lugar, y en caso de no alzar el trofeo, su premio de consolación sería solo de 4 millones de billetes verdes. Lo cierto es que Tuca Ferretti y compañía tienen seguros para sus arcas 5 millones de dólares en caso de no superar al cuadro germano, ya que la FIFA otorga un millón a cada participante del torneo. Y aunque los 5 millones parezcan poca cosa comparado a lo que gastan en salarios, el premio del Mundial de Clubes es 10 veces superior al que gana el campeón de la CONCACAFAMPIONS, que solo otorga medio millón de dólares al ganador. Vámonos a información estatal y es que el presidente del Club de Coyotes, Rafael Torre Mendoza, espera que el equipo sea protagonista y, por supuesto, llegue a una final. Rafael Torre Mendoza, presidente de Coyotes de Tlaxcala, señaló que el equipo tiene como meta para el torneo clausura 2021 de la Liga de Expansión MX es el campeonato. Para ello se armó un plantel competitivo. Sobre todo adentro de la institución es un equipo muy competitivo, es un equipo que creemos que podemos competir, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Nuestra primera meta es obviamente la calificación y después seguir hasta el campeonato. La llegada de viejos conocidos como Taufik Warch al plantel le ha sentado de maravilla al ser el artífice en la cancha. Sí, todavía le falta a Taufik llegar a un 100%, está a un 80% todavía, el equipo se está conjuntando, es un equipo nuevo, es un equipo diferente, se tienen que conocer. Además con el colombiano Kevin Córdoba y Martín Bravo en la portería, la plantilla llegará a 33 jugadores que permitirá suplir ausencias sin afectar el nivel de juego. Hasta aquí con la información deportiva, excelente día. En información internacional, la revisión de actas con novedades definirán el segundo lugar de la segunda vuelta en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral CNE de Ecuador aún demorará el anuncio sobre quién será el oponente del progresista Andrés Arauz, quien garantizó un lugar en la segunda vuelta presidencial programada para el 11 de abril. La demora obedece a la existencia de 9,60% de actas, 3.838 con novedades que deben ser revisadas por el órgano electoral y 0,75% de actas, 301 por procesar, con corte hasta las 11 horas tiempo local del martes. Los resultados oficiales preliminares otorgan al candidato Arauz primer finalista el 32,06% de los votos válidos, seguido por el líder indígena Yaku Pérez con el 20,10% y el conservador Guillermo Lazo con el 19,49%. Ante la incertidumbre generada por el estrecho margen de votos entre Pérez y Lazo, autoridades del CNE mantuvieron el martes una reunión con el candidato Yaku Pérez y miembros de la Comisión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, informó el órgano electoral en su cuenta en la red social Twitter. En el encuentro se precisan aspectos sobre los resultados oficiales de las elecciones, indicó el CNE que también ha invitado a reuniones similares a los otros candidatos Arauz y Lazo. La invitación surge por recomendación de la misión de la OEA de sostener encuentros individuales con los aspirantes presidenciales con oportunidad de pasar a segunda vuelta para que reciban información de primera mano y puedan establecer un canal de comunicación directo que permita desahogar inquietudes. Para la proclamación oficial de resultados, el CNE tiene un plazo de 10 días contados a partir de la instalación de la sesión permanente de escrutinio. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encabezó el martes un encuentro en Caracas con trabajadores y voceros de diversos sectores productivos del país a fin de trazar estrategias y nuevas leyes para enfrentar el bloqueo impuesto por países extranjeros. Rodríguez, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, aseguró que este es el momento para buscar la confluencia y propuestas para que el Parlamento se convierta en el instrumento que canalice los planteamientos por las vías constitucionales. Rodríguez hizo referencia al recrudecimiento de las medidas unilaterales impuestas por Washington y aseguró que el actual gobierno estadounidense reconoce el grave efecto que las sanciones contra Venezuela han generado sobre la vida de los venezolanos. Durante el encuentro se presentaron voceros y representantes de las industrias farmacéutica, automotriz, de alimentación, de petróleo y de la economía informal, así como empleados públicos y privados. En las mesas de trabajo se llegó al acuerdo de instalar una subcomisión parlamentaria para mantener el diálogo con el sector obrero. Y ya nos vamos, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado en esta la primera emisión de Ahora Noticias. A nombre de todo el equipo le agradezco como siempre, recuerde usted, hay que cuidarnos, cuídese usted y si no tiene a qué salir de su casa, mejor quédese, quédese para evitar mayor número de contagios de COVID-19. Le recuerdo también que a las 13 en punto de la tarde mi compañera Susan Munguía le ofrecerá la información en la segunda emisión de Ahora Noticias. Por el momento es todo, soy Mario Romero, gracias, que tenga buen día.